Efectivamente, como vos señalás, pareciera que esta es una historia que no tiene fin, ¿no? Evidentemente, desde hace más de 10 años aproximadamente, no puedo decir la fecha exacta, pero sí supera, digamos, ese plazo, EPEC viene pidiendo sistemáticamente aumentos en la tarifa que han superado de manera clara y manifiesta los propios índices de la inflación. Entonces, uno permanentemente se ha preguntado, digamos, a qué obedece esa decisión de la empresa o esa necesidad de la empresa de pedir de manera constante aumentos que superan los índices de inflación, digamos, cuando estamos frente a una empresa que tiene muy poca o nula inversión y cuando el servicio realmente, en los lugares donde lo presta de manera directa, es deficiente. La única explicación que uno encuentra de esto es, sin duda, digamos, una clara error o equívoca administración y gestión de la empresa, porque si no, no hay ninguna posibilidad de explicar esto si no es bajo ese argumento. Sí, en concreto, respecto a esta última situación, por ejemplo, ellos han pedido un aumento que es un promedio del 4,5% que va a regir a partir de los consumos del 1 de septiembre del corriente año, y ese aumento del 4,5% que ellos han pedido, cuya audiencia pública se va a sustanciar el día 23 de agosto, no tiene su razón de ser o su fundamento ni en la incidencia de la inflación en los costos de la empresa ni ninguna otra variable de esa naturaleza, sino que, a tenor de lo que ellos mismos manifiestan, el pedido de aumento, en este caso, se fundamenta en que el dólar ha modificado su precio en el mercado, naturalmente, y que las tasas de interés, también en dólares, en el sistema financiero, son bastante altas. Y, bueno, la pregunta que uno se hace es qué tendría que ver eso con la empresa y con los usuarios y con la tarifa, y la respuesta será porque EPEC, entre las decisiones erráticas que ha tomado, una de ellas fue la de endeudarse en dólares para construir la central de Pilar, por un lado, y otra la de emitir un bono en el mercado financiero, que lo hizo a principios de este año o fines del año pasado, de 500 millones de dólares, o una cifra similar, y, bueno, en este país, digamos, no hay que ser ni especialista ni una besada en economía para saber y conocer o advertir de que ese tipo de decisiones son decisiones realmente arriesgadas y que las puede hacer alguien con su patrimonio propio, pero no lo puede hacer EPEC con el patrimonio de todos los cordobeses. Acá está el resultado, un aumento que no tiene que ver ni con la inflación, ni con los costos de la empresa, sino con la variación del dólar. Pero las cooperativas, advierte que hay cooperativas que son muy prolijas, cooperativas que son muy eficientes, cooperativas que hacen un gran esfuerzo por prestar un buen servicio, a una costa de tener que también hacerse cargo de costos extras de los que tiene la propia empresa provincial, e inclusive de costos que venían pagando de más, porque lo ha reconocido EPEC, no en este aumento, sino en el rebalanceo inmediato anterior que tiene hace dos meses atrás, donde reconoció que le venía cobrando un peaje a las cooperativas, que no le correspondía cobrar porque las cooperativas ya tenían su estructura sobre la cual hacían circular o trasladaban la energía, y sin embargo EPEC se lo seguía cobrando a las cooperativas. Entonces, imagínense hasta qué punto llega la ineficiencia, la introligidad, con la cual se maneja la empresa, que ha tenido que reconocer que le estaba cobrando de más a las cooperativas. Entonces, eso que ahora no le puede cobrar, se lo tiene que cargar a algún otro de sus clientes para poder compensar el cuadro o las necesidades financieras.